Música Bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con la 45 ya, increíble El problema es que tiene rima, pero bueno, esa es otra historia Esto, estoy acompañado como siempre de personas interesantes, muy interesantes Y en el caso de hoy de Gema Revilla, ¿qué tal estás Gema? Buenas, muy bien Y nada más y nada menos que Guillermo y el apellido, no me acuerdo macho Muy bien Es mucho más fácil eso Gente muy interesante que tiene mucho que aportar, contar, comunicar y sobre todo, ¡puh! comunicar Gema, cuenta tu vida, para el que no te conozca, que ya es difícil Bueno, pues soy docente de formación para el empleo y también, bueno, soy docente para IE, para el Instituto de Empresas Soy freelance, eso significa que me dedico a comunicación, marketing también para otras áreas A todas horas del día Soy la mujer abanico, en el mundo Gold me conocen por Wilson, porque es la que representa las redes sociales dentro de ellos y bueno, ahí estoy siempre liada con temas de redes sociales, marketing, comunicación y mis clases Yo coincido contigo a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana estamos jugando cosas, es lo que tienes, ser autónoma, no tengo secretaria pero bueno, me toca hacer de secretaria también Es estar permanentemente currando, pero uno se divierte Sí, cuando te gusta lo que haces, al final, pues bueno Y de vez en cuando te bajas el mundo y haces un programa, está muy divertido Claro, efectivamente, no me animes que me ponga a hacer uno, no me piques Y señor mío, cuénteme usted Guillermo, Guille, para los amigos Pues bueno, ya a nivel profesional trabajo en una consultora inmobiliaria, soy director comercial, siempre me ha gustado el trato con el cliente, en fin, el trato con las personas Esto, bueno, es un poco la faceta más profesional, luego también siempre he estado en relación con el deporte, no solo con el golf, he jugado al fútbol hasta hace un año que me retiré a distintos niveles, y bueno, me encontré con el golf un poquito de casualidad y bueno, la verdad que he enamorado y enganchado desde entonces ¿En qué consultoría inmobiliaria estás? En Asuma Bueno, ahora verás que aquí hay consejos inmobiliarios, ahora lo verás Pero tú has tenido una carrera profesional dentro del mundo del fútbol, ¿no? Sí, yo, bueno Este señor es muy alto, o sea, si le ven, es muy alto Un poquito, un poquito No es que nosotros seamos pequeños, es que él es muy alto Es muy alto Yo, bueno, pues estuve en categorías inferiores del Real Madrid, del Atlético de Madrid Luego ya, bueno, pues en la etapa senior estuve en el Atlético de Madrid En el Málaga, un poquito a caballo entre el filial y el primer equipo, poliergido y luego ya, bueno, más equipos de segunda B y tercera división hasta que Tengo una lesión, un poco lo que nos pasa a casi todos los futbolistas Una lesión grave de rodilla, ya, bueno, pues me lo pasaba muy bien con el fútbol Pero bueno, es de lo que vivía ¿Pero qué edad tienes tú, Majo? Yo tengo 33 años Ah, bueno, es que eres muy joven, ¿no? Sí, sí, bueno, sí que es verdad que podría seguir jugando Pero además yo jugaba de portero, los porteros son mucho más longevos Casi pueden estar hasta los 40 años funcionando Pero bueno, en el momento que entra en conflicto el trabajo Y con el rollo de la rodilla, que me tuve una buena herida Me arranquí cruzado, menisco Fue una cirugía complicada En fin, tuve que estar muchos meses de baja Y me tuve que plantear un poquito las prioridades ¿Y no te ha importado para jugar al golf? Y para el golf la verdad que no me da, no me da pena Toco madera, que dure Espero seguir muchos años dándole a la bolita Y gracias a ser, bueno, menos lesivo, menos agresivo Al final la verdad que te destroza casi todas las próximas acciones Tú juegas al golf mucho también Yo hay una leyenda urbana que dice que no sé jugar al golf La cual desde aquí voy a decir que es cierto No tengo ni idea de jugar al golf Como el 80% de la gente Encima soy zurda Sí es cierto que he dado clases Y he dejado chuletas en muchos campos Pero no juegas por eso, porque eres zurda Porque no hay palos, o sea, es una cosa tan exclusiva Bueno, Wilson tiene palos en Zumba Si es el momento public que te he metido Pero sí, sí No, la verdad que al final es que soy muy negada Pero me encanta el mundo del golf Y al final es verdad que he dado clases He dejado chuletas en muchos campos O sea, me recuerdan más por las chuletas que por otras cosas ¿Pero las has vuelto a colocar o...? No, yo ahora ya solo voy al hoyo 19 de los campos Me conozco todos los campos Te puedo hablar de muchos campos de España Pero el hoyo 19 Sí, a mí es lo que no me gusta a mí La verdad es que todo el día estar hablando de golf Llega un momento que es preferible el hoyo 19 Que estar jugando Pero bueno, eso es otra historia Pero bueno, ahí está A lo mejor algún día doy la sorpresa y está juego bien Bueno, juego Bueno, eso ya es bastante Hablábamos antes de empezar Que la mejor comunicadora, además de Gema Es sin duda la jefa de prensa de la Europea Antur María Acacia Que tiene una entrevista Que ha estado aquí Ha estado aquí también Un par de veces Aquí en otro programa Bueno, en el que estuviste nosotros viendo los dos En Camino de la Raya Que ya no se hace allí Y se ha cambiado de sitio Y yo siempre la recuerdo Porque ella siempre dice en una entrevista Que ni sabe jugar al golf Ni es periodista Ni sabe escribir Pero es la mejor comunicadora que existe Dentro del mundo del golf A nivel internacional en España Una cosa espectacular Bueno, es mi mejor referencia Claro Y mía Para ser periodista Yo lo hago todo mediocre Pero procuro que la gente lo vea Lo valore Y así estamos tirando Porque evidentemente no es mi profesión Pero hago lo que puedo Oye, contadme más cosas Que yo me quiero tomar el vino Que para eso os he traído Para tomar el aperitivo Oye, pues que te contamos Que ha hecho calor Déjame que hable del tiempo A mí me conocen mucho Me conocen mucho por el tiempo Porque yo tengo unos vecinos En el ascensor Que cada vez que entro al ascensor Hablan del tiempo Y soy famoso en las redes sociales por eso Entonces, pues bueno Decir que esta temperatura de Guadalajara No ha habido vecino que lo adivinara Yo me he quedado sorprendido Hoy el calor que hace Es una cosa espectacular Espectacular Y más aquí Todo lo que se aprende en un ascensor En un ascensor, efectivamente Sí, efectivamente Oye, tú estás ahora dando clases en el IES O en el IES En el IES En el IES En el IES En el Instituto de Empresas Pues mira, uno que doy es de ascensor Si le haces un curso de ascensor Si eres de comunicación Pues sí Se llama Levator Pitch Que no sé si lo conoces La teoría de los 30 segundos La teoría de entre 30 segundos y 2 minutos Conseguir venderte en un ascensor Para startups, emprendedores Menos En menos se puede hacer Es uno de los que más me gusta Y efectivamente No solo se puede hablar del tiempo en un ascensor Te puedes vender Te puedes promocionar Y bueno Ese es uno de mis cursos Luego el otro se llama Social Shailing Este todo tiene un nombre maravilloso Bueno, bien que se me da miedo el inglés No, no, pero tira, tira, tira O sea Social Shailing Que es vender en redes sociales Que también lo conoces perfectamente lo que es Pues es otro de ellos Y Espérate que me ponga las gafas Que la regidora nos está colocando la publicidad Se acaba de poner el momento chuleta Uy Voy yo con la miopía que tengo Mándame un WhatsApp O ponme un Twitter Ahí faltan cosas, eh Pero bueno Esta es otra historia De hecho voy a empezar Si os parece Vamos a dejar todo esto de Social Shailing Que a mí me interesa mucho además Y estoy seguro que la audiencia también Para... Es que hay más No, no, ahora ya lo veo Es que me tienen que poner una chuleta Con todas las recomendaciones Que es que se me olvidan Bueno, recordarles que ya A partir de la semana que viene Sí, a partir de la semana que viene Empezamos un programa en el hotel Guadalpín Banús Cinco estrellas, gran lujo Puerto Banús Marbella Ahí no podemos ir O sea, porque no nos ha llamado Esto se hablará Pero es que ahí Repetimos Tenemos conversaciones Hemos planificado el tema Y yo creo que a partir de septiembre Os puedo comentar este asunto Aunque yo no sé por qué Toda la gente quiere venir aquí No sé qué habrá pasado Ahí ya le va a pillar cerca Pues se va a Armería ahora Entonces le va a pillar cerca Y yo no pasa nada Que la B te lleva a todos los lados No hay ningún problema Y habiendo bici Yo trabajo en cualquier sitio Pero hay que jugar al golf Tienes ese inconveniente Pero... Jugar juego Que luego juegue mal Es otra cosa Ahí, ahí Así me gusta Así me gusta Que luego nos echen por los chuletones Que haga Es otra cosa Y luego recordar Hablando de campos Hablando de campos La semana que viene Está aquí Un jugador Que ahora ocupa El puesto 900 del mundo Sebastián García Que estábamos hablando El chino Hablando con Y va a estar hablando Precisamente con el director De un campo Que a mí personalmente Me gusta mucho Que soy socio Que es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 bolas El campo durito Es duro Es duro Exigente Exactamente No digamos que es duro Que si no No opino Exigente Pero bueno Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando Cuídense Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas golf Cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta en el Dublin House Pero también recordar que hacemos un programa fantástico Tenemos 114, 115 ediciones en La Carrera Otro buen restaurante de aquí, de Guadalajara Los dos mejores que hay, sin duda Y recordar una cosa más que no quiero que se me olvide Dentro del entorno Guadalajara El Ayuntamiento, Ciudad Europea del Deporte 2018 También ha confiado en nosotros y quiere que recordemos esa faceta Que está pasando desapercibida Porque además aquí hay ciento y pico eventos internacionales y nacionales A lo largo del año De gimnasia rítmica De esgrima De fútbol De rugby a 7 De rugby a 15 De un montón de deportes Incluso la reunión de la Federación Española en septiembre De golf Curioso, ¿eh? Pero merece la pena Merece la pena que vengan a Guadalajara Yo vivo aquí y a mí me encanta Y a mi mujer y a mi hija también Estábamos hablando de Social Selling ¿Qué tal he estado vendiendo aquí de Social Selling? ¿Tú has visto ahí? Te he visto, te he visto, te he visto bien No, cuenta A mí me encanta aprender Gente importante, seria y responsable como tú Bueno, lo de seria... Gracias Mi madre lo hubiera dicho mejor, la verdad Y simpática, que también ayuda Bueno, eso un poco a veces Bueno, pues el Social Selling Quien se dedica a las ventas Sabrá que la puerta fría está muerta Y ahora pues mandan las redes sociales De las cuales soy gran amante Y es lo que fomento El Social Selling Es hacer contactos Para acabar vendiendo O tener un networking Un contacto Que te pueda aportar algún prescriptor Dentro de las redes sociales Eso que hacemos todos Y estamos ahora conectados unos con otros Pues eso, el Social Selling Luego hablaremos del discurso de los 30 segundos O menos El elevator pitch, el ascensor El discurso del ascensor A ver, yo también soy un enamorado de las redes sociales Yo no estaría aquí si no fuera por las redes sociales Pero es que yo no me hubiera casado Si no fuera por las redes sociales Yo conocía a mi mujer En Tinder, no me lo digas No, por un mail Me mandó un mail En el cual yo no me sonrío nunca Y en esa foto en la que me vio Estaba sonriéndome Y agradezco a Dios El tema de que una vez Además jugando al golf Y jugando en la reserva Al final en el hoyo 19 Me hicieron una foto Y me estaba riendo Además la corté Tenía un coreano a un lado Y a un señor que ha venido aquí A Óscar Ivanko Un exfutbolista del Atlético de Madrid Y del Atlético de Bilbao Y la corté Y la puse en redes sociales Oye, y eso ha dado lugar Que llevo 10 años casado con mi mujer Así que fíjate Fíjate si creo en el social Tanto me gustó la foto Que te escribí un email El social service, sí Y en el tema de las redes sociales Tengo una hija gracias a eso Así que... Sí, sí Las redes sociales dan amor Trabajo Mayor de censor no puedo ser Pero además es que El crecimiento que se ha producido aquí Ha sido a base de redes sociales Hoy en día Es que yo creo que es básico Nosotros nos hemos conocido antes En las redes sociales Que en persona Efectivamente que en persona Exacto, exacto Bueno, Guillermo Que los dos vivíamos en Alcomiendas También nos conocimos por redes sociales Y ahora somos amigos Y fíjate Al final las redes sociales Es lo que conecta ahora Hay que tener cierta preocupación En algunos momentos Porque te salen Personas extrañas Pero como en la vida normal Exactamente Hay gente loca Pues igual Pues también están ahí Están detrás de una pantalla Exacto Están detrás de una pantalla Y se hacen más fuertes Pero gente loca Hay en todos lados O sea, no solo en el online En el online también No puedes tener un vecino Que todos los días tenga que va a llover O sea, ese señor no está bien De la cabeza No le tengo Facebook No te lo he visto eso Te lo he visto una vez No me lo has visto Porque no me sigues en Facebook Entonces Es la única red donde no me sigues ¿Sí? Pues perdóname Claro Es que he llegado a 5.000 Y no por siquiera nadie más Otra calle te perdono He abierto una cuenta hace 10 días Así que iré ahí Como eres influencer Pues ya perdona No me sigues a mí Con mis teorías del ascensor Con lo que triunfa Y tú también eres influencer Con mi querido Pinedo Además, no perdíme Eso sí es que me ve Le diré que lo vea Periodista Movistar Barbitas ¿El joven Pinedo o él? No, Javier Pinedo papá Hay dos Javier Pinedo papá Y unión Mari y yo nos llevamos muy bien con el hijo También el hijo me encantó Es un encanto Es un encanto Pero del tiempo entiende más el mayor Ah, sí Bueno, contemos Solo la gente en Facebook Lo entenderá Mariano Es que no Es que no Te he pedido disculpas Ante todo Y mira que tengo Hay rumores acerca de bloqueo de gente Y es cierto Sí, sí, sí Yo también he oído esos rumores Pero automáticamente Que es peor Cuando sale algún tipo de hashtag determinado Pum Se bloquea solo Por programación Pero esta es otra historia Que algún día cantaré Vamos a cambiar Que estoy entrando en un charco Y no sé cómo salí A mí nunca me ha bloqueado este señor Vamos No tiene el Twitter para correr si me bloquea Le pongo un hashtag Mariano me ha bloqueado Cuéntanos un poco, Guille Eres de Retamares Estabas diciendo Sí, juego en Retamares Pero tu vida va a cambiar Te vas a Almería Y me bajo a Almería Retamares se queda en el olvido Un capo estupendo Sí, un capazo La verdad Pero bueno Yo hago En los cinco primeros hoyo Hago el par Y luego ya me canso Y monto un pollo que te cagas Pues hay que empezar bien Porque solo el doyo 1 Creo que es Hoyo 1, Handicap 1 Si no me equivoco Que es duro de narices El 2 Que es un par 3 Cortito Pero como no cojas green Te llevas un doblata Y el 3 par 5 Es duro El lago El barranco Tiene un ventaja De jugar desde el otro lado También Si te vas No hay problema No, pero bueno Es un campo durito Sobre todo desde el TIC Como no vayas un poco fino Te vacías la bolsa De golas ¿Vacías a dónde vas a ir ahora en Almería? ¿Vas a reorganizar tu vida golpística ahí? Sí Pues todavía no tengo claro A dónde jugaré Pero bueno Al final Yo ya estuve viviendo allí De hecho empecé a jugar al golf en Almería Estaba jugando en el gol y ejido Cruzaba la calle Tenía el campo de golf de Almerimar Y bueno Mi padre y mi tío insistieron mucho En que probara el golf Que mis primos jugaban desde que eran enanos Estaba practicando un dígito Juego fenomenal En probarlo La verdad que no me llamaba la atención O sea Al final No sé si Le jugaba al fútbol Le jugaba al tennis Cuando era pequeño He competido también Y yo veía algo Y digo Ostras Aquí no corres No sudas No haces deporte Y bueno Fui un poco por educación A probarlo un día Y la verdad que desde el primer día Me enganché Y allí ya te digo O sea La verdad que Toda la costa Hay muchísima oferta de campos Por eso El minimal es un campazo Tienes 27 hoyos Playa serena Sobre campazo En roquetas Desde el sprint Que no lo conozco Este está un poquito más lejos Pero debe ser espectacular La envía Que está también en roquetas Un poquito más metido En las montañas Así que nada Allí por campos de golf No hay problema Mucha oferta Me contaban el otro día Además aquí lo hicieron públicamente Que desde el sprint No había presupuesto Para colocar todos los cactus Y los han colocado de plástico Que es curioso Para dar el ambiente Cuando vaya para allá Alfonso Que es el director Alfonso Sí, sí Alfonso Preguntaremos Me sorprendió Me sorprendió mucho Me acaban de marcar tiempo Así que volvemos ahora Y seguimos hablando Pero recordar 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 Esperar Que estén mirando la chuleta Ah, claro Hablábamos de temas inmobiliarios Centro y 21 Centro y 21 En Almería En Marbella En Madrid En Barcelona Puedes encontrar en cualquier sitio Lo que necesites Que si quieres Una plaza de garaje Un chalecito Un piso Una Un alquiler Un alquiler Centro y 21 Y especialmente Centro y 21 Antilla Con dos Sucursales en Madrid Os puede ayudar para ello Un amigo mío Que en Madrid Ahora en Centro y 21 También Pues tenemos que hablar Tenemos que hablar Porque Aquí hay varios Centros y 21 Hoy no toca Pero Hay varios Centros y 21 Para el que la matara ¿Y yo os he contado Tengo una empresa? No Pero cuéntalo Ya que te pones Coaching No sé si os podréis Hacer a la idea Eso puede conseguir Que yo acabe jugando bien Si tú con esa empresa Consigues que yo juegue bien Creo que todos mis seguidores Y son 7 mil y pocos Muy poquitos Te ponen un euro cada uno Si consiguen Que tú grabes un vídeo Yo jugando bien Un euro Por un euro Lo vamos a hacer Un euro cada seguidor A ver Yo tenía Handicap 36 Y bajé en año y medio A Handicap 6 Con coaching Con coaching No con habilidad personal Sino con coaching Intentando sacar de dentro Esas habilidades que están ocultas Que es lo que hace el coaching ¿Vale? Entonces si lo he hecho yo Lo puede hacer cualquiera Y tú Zurda Con habilidades naturales Porque si eres mujer Ya tienes habilidades naturales Flexibilidad Capacidades No como un tío Que somos Como tochos imposibles Que no puedo jugar Tú sí Entonces seguro Seguro Bueno sí Ya que mide 1,90 En contrao palo Si consigues jugar O sea ya Estoy seguro Que lo vas a hacer muy bien Y coaching golf Se va a encargar de ti Y si por ahí No vamos bien Que realmente es coaching Para el golf Y coaching Ejecutivo Deportivo Y personal Jugando al golf Tenemos una segunda marca Juego interior Juego interior Es para ejecutivos Que no quieren jugar al golf Que quieren hacer O para cualquier tipo de persona Que quiere encontrar sus objetivos En su casa En su despacho O en un bar Tomando una cerveza Es otra manera de verlo Muy interesante Volvemos ahora Gracias por considerarlo así Escuchas coaching golf radio Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Por cierto, recordaros unas cosas Si necesitáis un social selling Aparte de Gema Que hace una labor extraordinaria Además de algunas conferencias fantásticas Pero si queréis entrar en el ajo Si queréis llevar unas redes sociales bien llevadas Si queréis tener un anuncio en esta radio O en estos canales de YouTube O si necesitáis una página web Mi negocio web es la mejor solución El mejor negocio web que podéis encontrar Os podéis imaginar que es mío Pero esta es otra historia Yo no le he dado la formación Pero como si se la hubiera dado yo El tema es que estábamos hablando De Víctor Spich Que se ha quedado ahí Y estábamos hablando De los palos para zurdos A mí me parece más problema Porque aquí en España Es más complicado encontrar eso En Estados Unidos Lo tienes en los décalones de turno Y en saldo además Es una cosa sorprendente Es que ser zurdo en el gol es raro Es que te miran raro Es muy raro Y solo dar bolas Que es lo único más que he hecho yo últimamente Ir a dar bolas Y la gente te mira como Estás al revés Tú el rato es al revés Tú ves todo al revés Ser chica ya es un problema Que lo hemos hablado Ser chica es un problema Porque hay mucho machismo Dentro de este deporte Y me estoy metiendo otra vez En un charco Yo no sé qué he hecho hoy Esto es uno de bloquear a la gente Aunque Mariano El que bloquea no es a ti Bueno es un sector Que tiende más al masculino Es una pena Porque de verdad Que sobre todo En el gol femenino Profesional Tenemos Grandes jugadoras Lo que pasa Pero bueno No solo pasa en el gol En todos los deportes Porque yo he llevado temas de pádel también Y al final En el sector femenino Destacamos menos No sé por qué Siendo más buenas Pero luego cuando destacamos Nuria por ejemplo Nuria Autulia Esta niña cuando ha ganado algo Se ha sido un boom viral Sí En redes sociales tremendo Que no lo consiguen a lo mejor los hombres Pero tarda más No hace ruido Los premios también son Claro Los premios Pero en todos los deportes En todos los deportes Por desgracia todavía Es ahí como que estamos un poco El lunes hubo una chiquitrillo Que la conocerás Que es la jefe de prensa del PGA Que vendrá aquí en dos semanas Es pro con David Pastor A contar el nuevo circuito Que va a salir En el cual las profesionales Y los profesionales Van a jugar Por los mismos premios Y a las mismas distancias Es algo fuera de lo común Y yo creo que eso es bueno Yo creo que eso es bueno Porque va a haber muchas sorpresas Va a haber mucha niña Con muchas más capacidades Las mujeres va a ir más rectas Os colocáis mejor ¿Verdad? A Quintura Entráis mucho mejor a Green Que los hombres Que nos corremos muchos riesgos Muchas situaciones extremas Mucho aquí puedo yo llegar De tanto profesionales Como mater Y estoy seguro Que va a haber más De una sorpresa con eso Seguro Bueno, cuéntanos tú Guillermo, Guille ¿Hacia dónde va tu vida Profesional, personal Y sobre todo deportiva? Que tú eres un deportista nato Sí, bueno, pues La verdad que Pema Hay un giro de 180 grados O sea, un poco El sector inmobiliario Y me cambia la distribución Esto en lo que toca La vida profesional Y luego, bueno A nivel deportivo Bueno, pues El deporte profesional Está un poco aparcado Pero bueno O sea, cuando te gusta Hacer deporte Cuando te gusta competir Nunca Porque te circulas De todo Entonces Ahora pasa por Jugar circuitos amateur de golf Y jugar al padel También Tuve que dejar un poquito Porque no tenía tiempo Para todo El padel Y ahora que ya He dejado el fútbol Pues Empecé a retomarlo Y bueno Llegó a eso Los meses que llevo sin jugar Le estoy dando más Al fútbol Al padel Desde que dejé el fútbol Le estoy dando al padel También Está el padel y gol Sí Eso Y bueno Pues eso Este fin de semana Estuve jugando Los inaugurales Del Nadie Movistar Plus Tour Que no había podido bajar nunca Precisamente porque Juego al fútbol Y la verdad Que es brutal El despliegue de medios Que hay para un torneo amateur Al final Eso te sientes un poco Como un pro El live scoring Que tiene Que es la tarjeta De todos los participantes La verdad que está muy chulo Y eso me pone muy nervioso Hay gente que dice No me digan nada No quiero ni mirarlo Yo normalmente Voy un poco A hacer mi trabajo A hacer mi vuelta Pero bueno Sí que está bien A ver como voy Venga Intentamos pisar el acelerador Que no suele ser Nunca Buen idea Que es más indicado Sí, sí Porque te sueles meter en charcos Lo que hablábamos ¿Entro aquí de dos O no entro de dos? Te la juegas Y la lías Y la armas Pero bueno Está muy divertido La verdad que sí Pero has ganado O has quedado segundo Me dijo Gema En uno de los Ahora estoy Pues como es Creo que segundo Scratch Yo juego en segunda categoría Tengo Handicap 11 Estoy segundo Scratch Y tercero Handicap Me parece algo así En un año Tenemos un pro aquí Que lo veo No, le gusta Le gusta Sandy Sí La verdad es que Tenemos que jugar Te tengo que llevar A Cabanillas Y que me demuestres Lo bien que juegas Porque seguro Que me vas apagullado Yo últimamente No cumplo mi Handicap Ni harto de vino Allí es que es duro cumplir Tengas el Handicap Que tengas A mí me viene casi mejor Un campo más Tipo el encino Más abierto Que le pueda pegar fuerte Sí Pero ahí en Cabanillas Seguir colocando la bola En su sitio Muy complicado Ese campo Muy complicado Pero tú ya te lo conoces No creas Porque llevo desde Septiembre De socio Y he ido a jugar Cinco o seis veces Porque se echó Enseguida el mal tiempo Lo que hablábamos antes Y no se ha podido jugar Y ahora el tiempo es extremo Porque hace un calor En Guadalajara Brutal En menos de diez días Ha cambiado todo De una lluvia extrema Que he pedido Domingo el otro día Estaba diciendo en un programa La maldición bíblica De los doscientos días Que es verdad Doscientos y pica días Lloviendo Hemos estado No se podía jugar al gol No se podía casi hacer nada Ahora un calor extremo Que a estas horas No apetece mucho Jugar al gol Al gol Hasta con sol Yo juego ya con mi familia No juego ni torneos Ni nada No juego solo A mi me gusta mucho Jugar solo Por eso me bloquean Claro Porque eres un insociable Mariano O sea No te relacionas Con la edad Cada vez me relaciono Hay que pasar El social sailing Al campo de gol O sea Gol sailing Vamos a llamarlo Va a ser eso Es una oportunidad O sea A nivel profesional Para hacer el working Para clientes Proveedores Tienes un tío Para contarle la moto Que quieras Cinco o seis horas Entre la vuelta Luego tomar algo Y tal Sí A nivel profesional También es una herramienta Interesante Muy interesante Muy interesante Pero Gema es la experta En conseguirlo en 30 segundos Cuéntanos Eso anda Que está ahí pendiente Está ahí pendiente Si en 30 segundos Que no sé si nos quedan No Nos quedan 30 segundos Precisamente Pero yo creo que Deberíamos dedicar No me hagas hacerlo Dedicar toda la última parte Si te parece Hablar de eso Y aportar Los dos Lo que podamos Sobre el asunto ¿Te parece buena idea? Bueno pues entonces Volvemos ahora Y creo que no se me ha olvidado nadie Ah sí Que no me lo han puesto Claro Es que No puedo tener una regidora Que se le olviden las cosas All tu chicas All tu chicas Si usted quiere Aretes Para su mujer Para su hija Si usted Mujer o hija Quiere los aretes Para sí misma Que es lo mejor All tu chicas All tu chicas Los mejores pendientes Del mundo de bisutería Que existen Cuídense Volvemos ahora mismo Chao Te escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juegointerior 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 es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juegointerior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Vector Pits Aquí estamos En la última En la última parte Del programa Estoy con las gafas Porque se me ha ido La requidora Y tengo que ver El tiempo ahí Ponlo, por favor Nos vienen Con el último vuelco De aperitivo Que luego pasaremos A comer Un sitio estupendo El Dublín Merece la pena Que lo visiten Sí, además Muy bonito Muy bonito Atención perfecta Exquisita Y está muy bien Oye, ¿cómo venderías El Dublín en 30 segundos? Te ha puesto el hombrete O sea, aquí haciendo práctica Que yo soy profesora Y los profesores Somos como los curas Bueno, vale Pues entonces No te meto en eso Pero obviamente O sea, hay que venir a Dublín Porque estas cañas Ni en Madrid te las tiran Ahí, ahí, ahí Ha sobrado 28 Ese ya es un buen argumento No, es verdad O sea, tiran unas cañas Además está muy bien Aunque hace un calor tremendo Pero eso no es culpa de ellos Obviamente Ha llegado de pronto el verano Es una cosa espectacular Es algo Lo que hablábamos Estaban hablándolo En todos los ascensores Te lo digo yo Un tema Top, top Te veí un topito Midloff se caracterizó Precisamente por la música De ascensor Sí Verdad Pero tú en el curso Yo no he tenido la suerte De oírte en ello Seguro que sería Muy buena idea Y así aprendería Pero cuéntanos un poco De ese curso Y además que lo das Nada más y nada menos Que en el instituto de empresa Sí Bueno, se dice que es un ascensor Pero lo podemos trasladar A cualquier parte No estoy a la opuesta Trasladar a un campo de golf Perfectamente O sea, el campo de golf Para hacer networking Es maravilloso Pero no todo el mundo Sabe hacer networking En un campo de golf O sea, ahí no hace falta Saber o no saber jugar Hace falta saber llegar Saber mandar tu mensaje Solo hay una primera vez Para tener una buena impresión Y ese es tu momento Entonces, bueno Si tú en un ascensor Cuando entras La incomodidad De estar con alguien en silencio Te hace hablar de tiempo Porque no has recurrido O mirar las llaves Y desgastar el llavero A sacarle brillo Lo sacasemos todos O mirar el móvil Cuando no tiene cobertura Lo dedicas a crear Y generar una conversación Y una empatía Con esa persona Puede que te acabe aportando Tanto profesional Como personalmente O sea, lo que decías antes Tú has conocido a tu mujer En redes sociales Luz Casal Tiene una canción Sobre un ascensor Que también aporta mucho Yo estoy esperando Encontrarme a Andrés Belencoso En un ascensor O sea, desde aquí Andrés Si estás, por favor Quiero ir en el mismo ascensor Que tú Que te voy a convencerte Lo aseguro Otra no me queda ¿Cuánto tiene de teoría Y cuánto tiene de intuición El tema del ascensor? Yo creo en 30 segundos Bueno, 30 segundos Es complicado O sea, la verdad que sí O sea, esto es muy americanada Que dicen que realmente Pero sí No te da para conocer una persona Pero sí una impresión De esto que te ha pasado Que ves a alguien Y dices Buf, qué tío más si eso Ya de entrada Su expresión corporal Su tono de voz Es lo que nos hace O sea, todos Tenemos una primera fotografía Todo el mundo que vemos A veces nos equivocamos Y además Este tiene pinta de si eso Porque es alguien Que no sonríe No transmite con su voz No habla Y decimos Si eso Y puede ser una persona tímida Y luego bueno Está lo contrario Está la gente intensa O sea, que entra ahí Y te pone la oveja Como un momo A mí me ha pasado mucho La gente No sé A vosotros seguramente también Por aquello de que tengo Más triennos que vosotros No por otra cosa Me ha pasado la gente Que se defiende De alguna manera De ese primer envite Que hacemos los comerciales Y que resulta que luego En la distancia corta Como tú bien decías Un jugador de golf español Es completamente distinto Utiliza la defensa Con los jugadores de golf Pasa mucho O sea, yo he tenido la suerte De conocer bastantes profesionales Que te dan una impresión De secos De ciesos Y realmente Es una imagen que tenemos O sea, yo es rato O sea, a mí Me parece encantador Y las palabras que ha hablado Y se lo está juzgando Pues bueno Por unos gestos O sea Se lo está machacando La gente se ha olvidado Que es un niño Para empezar O sea, no Dejan de ser 23 años Y que todo el mundo Cuando nos cabreamos O sea, tenemos gestos O sea, ¿quién no ha tenido Esos gestos cabreados? Lo que pasa es que él Tiene que ser consciente Que está expuesto A unos medios Pero Oye, pero bueno El niño se ha tirado Hora y media firmando Efectivamente Se ha tirado Hora y media firmando Y algo que dijo Que me parecía maravilloso Es que si no tuviera Este carácter No estaría aquí Al final hay que tener carácter Para llegar al éxito Y cara Sí Mucha cara Mucha cara O sea, a mí me parece maravilloso Y su impresión Lamentablemente A mucha gente Pues bueno Cuesta llegar Bueno, había gente Con mucha personalidad A mí me ha sorprendido Lo de Viv En el Open Que iba todo el mundo Gritándole Viv, Viv, Viv Sí Y no es precisamente Ni un tío guapo O sea, por mucho Que le demos vueltas No lo es No lo es Tampoco tiene un juego excepcional Pero genera empatía Genera mucha empatía O sea, al final Con una imagen que rechaza Que es sorprendente Porque veas a un tío ayer Con barbas Fondón y tal Fíjate, lo más cercano Maríaca que comentabas antes Maríaca no la verás en un campo de gol jugando No generará esa conversación a mejor que tú Pero genera una empatía Es un encanto Tremendo O sea, y al final Eso es lo que vale Por ahí van los 30 segundos Empatía Por ahí va La empatía es lo principal O sea, bueno La empatía y el mensaje que envías Yo al próximo que hagas voy Sí, sí, sí ¿Te parece? Pero no te estoy pidiendo que me invites Yo lo pago, pero voy No, sí De verdad que es muy interesante Porque es que tiene que merecer la pena Señoras y señores Al final es el mensaje Es como transmites Y hay mucho en conjunto O sea, explicártelo yo en 30 segundos Es complicado 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 Pero le ve y todo Pís cuenta Esa primera imagen Que impacte O sea, tienes que impactar Tienes que enamorar a tu gente Y eso lo tienen que hacer Los jugadores del gol La gente que va por la calle El vendedor Y todo el mundo O sea, al final Como tú con la radio O sea, tienes que enamorar A quien está al otro lado Por tu naturalidad Por tu profesionalidad Por tu palabrería Gracias Por lo que quieras Pero tienes que enamorar El Dublín enamora con estos pinchos Y aquí me he puesto unas croquetas Y me acabo de enamorar O sea, ahora mismo Vamos, le echajes Bueno, vamos a ir cerrando Porque nos queda Espera un momento Perdónenme Minuto y medio Una óptica que patrocina este hombre Por favor Una óptica O sea, es que es el momento Ya a esta distancia no veo Exactamente Eso es el Dublín Además estoy helado Al otro lado Una óptica 30 segundos Este señor no ve Es lo mejor para patrocinar Bueno, yo no quiero hablar nada De temas de óptica Que tú me has contado Que conduces De una manera Pasa, Guillén Vale, esto Cuéntanos ¿Hacia dónde vais? Minuto y medio Primero, espero que volváis Muy pronto ¿Qué queréis contar En lo que nos queda? Ya solo un minuto Me he enrollado yo Algo que se me haya olvidado Algo que queráis comunicar Bueno, pues volviendo un poco al tema del golf y del coaching y tal Bueno, pues invitar a la gente que no lo haya probado Aunque probablemente buena parte de la audiencia ya practique el golf Sí, muchas, muchas Conozca y tal Para que lo prueben porque me engancha O sea Deportes, salud Y si además haces un paraje espectacular Ahí en tu campo He ido por la calle del primer par 5 Y me he cruzado una familia de ciervos O sea, es que es Genial, sí La leche, desconectas Puedes practicarlo con toda la familia Con tus hijos, con tus padres Con tu abuelo Con tu mujer O sea Hay pocos deportes que te den esa oportunidad Y luego además A nivel profesional también puede ser una herramienta De los clientes Sí, lo mencionas mucho Y tú eres un director comercial Con lo cual Sí, bueno O sea Sí que es verdad que Pues oye Nos ha abierto puertas O sea El consejero delegado también es golfista Es eso Un poco del golf Y bueno Pues oye Al final Es un poco lo que decía Lo que decía Gema Pues En general empatía Buscar puntos comunes Buscar sitios En los que la gente se sienta cómoda Y en general Pues relaciones de confianza Bueno Yo creo que es la base Yo sin jugar He hecho amigos en el golf Imagínate sin jugar Yo estoy contigo Amigos y negocio O sea al final Y sin jugar O sea el mío yo 19 Yo uno de mis pocos amigos de verdad Lo he hecho con el golf Entonces yo también se lo recomiendo Pues yo creo que hasta ahí Si os parece Cuento con vosotros para otro programa Nos vemos en Marbella Nos vemos en Marbella Nos vemos en Marbella Guillermo Muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias Cuídense Hasta Marbella Que volverán Chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Un entretenido campo de fútbol Es una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar